Repórtenlo, repórtenlo, boludo Este no está, boludo Si, está usando bubu ¿Viste como salió un pedacito para el otro lado? Si, si hay rebugeado, me vas a ver todo invisible No, no está bugeado No sabe como hacer el busque diferente Estaba viendo un video en el que salieron dos vacíos Una de acá Queda rata, boludo Conquista ahora encima Existe el vuelo de la baixa Conquista ahora mismo En los parques... En los parques de dos En los parques de dos En el horo de la boma En los parques de dos Subtitulado por la boma Mezustedes con la boma Formada por la boma Conquista, como saca de dos Estaba vendida de las líneas Bienes, en los parques de dos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.